Fueron tantas noches que yo hablaba solo Fueron tantas noches que esperé por ti Ahora entiendo cada paso que tu dabas Porque nunca caminaste junto a mi Nunca en mis planes te encontraba Siempre al tonto me perdí Cuando te enamoras entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores te pasará lo que me está pasando Ojalá que nunca tengas que me digan amores Cuando te enamores No te enamores Mar no es para acabar No se que te perdí Nunca en mis planes te encontraba Siempre al tonto me perdí Cuando te enamores entenderás de lo que estoy hablando Cuando te enamores te enamores Cuando te enamores te enamores No te enamores te enamores